hola 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 mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de youtube entonces el día de hoy les traigo algo especial para los amantes de la comida vamos con el show de junior gourmet bueno entonces el día de hoy vamos a probar carne de canguro de cocodrilo como pueden ver y de emo entonces vamos a darle bueno ya no llegaron las hamburguesas, entonces por este ladito tenemos la carne de canguro, entonces aquí les hago una muestra, después tenemos la carne de cocodrilo por este lado, que luce blanquita, parecido al pollo, y aquí tenemos la carne de lemma, que luce bastante normal, como cordero, entonces vamos a darle. Bueno, entonces esta es la primera, es la carne de canguro, como pueden ver parece pues una carne normal, cuesta 23 dólares con 90 centavos, entonces vamos a probar un poquito, como ven, luce bastante normal, huele bien, se siente como chiclosa, como una carne chiclosa, es un poquito seca, no está mal, tiene un sabor fuerte, y no está mal, entonces esta es emus, que es el ave que está en el escudo de Australia, entonces vamos a tomar un poquito, esto está bastante bien, tiene un sabor parecido al pollo, sí, como un sabor parecido al pollo, pero está muy buena, esta sí me gusta, bueno, y ahora aquí tenemos la carne de cocodrilo, entonces vamos a ver qué tal, la carne de lemma está un poquito picante, está totalmente igualado al pollo, un poquito picante, y creo que le echaron una salsita algo dulce, está bueno, entonces mi favorita es la carne de lemma, después de seguir la carne de cocodrilo, que está bastante buena, y por último la carne de canguro, no me gusta mucho, bueno, ya vamos casi por la mitad de las hamburguesas, pero se me olvide decirles que el precio de la hamburguesa de emus es de 26 dólares con 90 centavos, y la hamburguesa de cocodrilo también es 26 dólares con 90 centavos, bueno ya esto fue todo lo que pudimos comer, este es el restaurante que ha ubicado al frente de Flinders Street Station, y se llama Metro Burgers, me pareció muy bueno el restaurante, con 100 dólares probamos tres tipos de carne, y los empleados todos fueron súper amables, y lo recomiendo, nos vemos aquí.